El nombre de Constanza tiene origen en el nombre cristiano de la hija de un cacique taíno que vivió en el siglo 16. Es la ciudad más alta de nuestra isla y muchos la conocen como la Suiza del Caribe. Lo cierto es que al recorrerla podemos encontrar mucha arquitectura vernácula y si te estás preguntando qué estilo es este, pues se trata de aquel que utiliza tablas de pino y palmas, con techos predominantes de dos aguas, cubiertos de tejas de madera, cana o zinc y la definición de arquitectura vernácula es aquella que se constituye como de tradición regional más auténtica, en pocas palabras, aquella que nace del pueblo. Algunas de estas viviendas tienen galerías en la parte delantera, están pintadas de colores contrastantes y su dimensión artística culmina con la siembra y el cuidado decorativo de flores en los alrededores de las casas, sobre todo en el caso de Constanza, que es un pueblo conocido por su economía en agricultura y cultivos. Ahora, vámonos un poco más lejos. El Parque Nacional de Valle Nuevo es un área protegida en el centro de la República Dominicana, que posee una biodiversidad única en el Caribe. Sus 910 kilómetros cuadrados están principalmente en la provincia de La Vega, aunque también ocupan partes de las provincias de Monseñor Noel, San José de Ocoa y Azua. Sus límites están a 15 kilómetros de la ciudad de Constanza. En la década de 1950, se construyó la carretera que conecta la ciudad de Constanza y San José de Ocoa, siendo inaugurada en enero de 1959. Al lado de la carretera fue construida la pirámide ciclopea en el Valle de los Frailes, justo en el antiguo límite municipal entre Constanza y San José de Ocoa. La pirámide consta de cuatro segmentos y está ubicada en la misma carretera, en la zona conocida como La Nevera. El Parque Nacional Juan Bautista Pérez Ranciere, mejor conocido como Valle Nuevo, tiene un alto potencial para el ecoturismo, con actividades como observación de aves, caminatas, disfrute de áreas de acampar, paisajes y vistas panorámicas. Desde nuestro parecer, entendemos que para que más personas puedan disfrutar de este, la carretera debe tener mejores condiciones, ya que es muy difícil que un carro llegue a este espacio si no es todoterreno. Y por supuesto, dar más visibilidad a las actividades y lo que se puede encontrar en este parque. Y si vienes a Constanza, no dejes de visitar los hermosos viveros llenos de flores que puedes utilizar como spot para hacerte fotos y de los cuales te puedes llevar a casa un sinnúmero de variedad de plantas y flores y a los mejores precios. Apoya a tu gente y compra local.